Hola amigos de Todo Motor, los invitamos a conocer la nueva Javal H2 ¿En qué consiste la experiencia? Sabemos que tenemos un producto de lujo Por lo tanto queremos iniciar nuestra historia en Perú con una experiencia realmente de lujo Hemos partido de Lima y nuestro destino final será un resort 5 estrellas en Paraca Hemos partido de Lima y nuestro destino final será un resort 5 estrellas en Paraca Básicamente lo que esperamos es que puedan disfrutar todas las características y diseño de nuestros vehículos A través de la ruta y que puedan también poner a prueba la calidad de nuestro producto en un test drive En el desierto que realizaremos el día de mañana H2 es una SUV que tiene pilares muy marcados en términos de marketing El primer pilar es diseño, como pueden ver hemos traído unos vehículos que tienen un nivel de personalización bastante alto Presentándolos con dobles colores y también con colores sólidos También pueden ver que tiene una cantidad importante de detalles de diseño Como pueden ser los DRL, los neblineros, las luces LED en los faros Interiormente también van a encontrar pantallas top screen de 8 pulgadas Asientos de cuero, asientos eléctricos, sunroof Cámaras de retroceso con asistente para el estacionamiento en general Javal Javal Entra al Perú con un motor 1.5 turbo Que entrega igual o más resolución en potencia que motorizaciones más grandes Entregando 147 caballos de fuerza Vamos a entrar con tres versiones Una versión entry Una versión intermedia 4x2 Y una versión full 4x4 Hoy, algo que no es negociable para ninguna marca Es la seguridad Por eso nosotros, en Perú, estamos lanzando nuestros vehículos Desde la versión de entrada Ya con seis airbags Una propuesta realmente importante Pensando en los conductores peruanos Como comentabas, yo vengo de Trujillo Somos representantes de ERCO en toda la libertad Bueno, este producto, en realidad, he tenido oportunidad Lo estoy conociendo a la misma par de la gente de todo motor Y en realidad me ha parecido un producto excepcional Es un producto muy divertido para manejar En cada momento en el vehículo O sea, tú sientes el manejo dentro del vehículo O sea, te sigue bien el carro ¿No? Una de las cosas que me impresionó bastante Es que a pesar de que el vehículo es un motor 1.5 Es súper económico Con turbo, obviamente Éramos cuatro bultos en el vehículo Y sin embargo En una recta le llegué a 180 kilómetros por hora Que es bastante bueno para un vehículo de estas especificaciones Se ha preocupado al detalle En las características del timón La caja Los asientos Es súper cómodo Si hay un estigma de los carros De los vehículos chinos Este vehículo, en realidad No tiene nada que envidiarle a las marcas coreanas Y aún así a las marcas japonesas Bueno, es muy entretenido ver que esta nueva camioneta H2 Nos permite un uso en toda seguridad En ciudades, en pueblos Pero también respondiendo en territorio inhóspitos Como el sector de Paracas El agrado a bordo El estar cómodos Es también muy importante Desde la insonorización acústica del vehículo Una buena suspensión Un buen frenado Y finalmente disfrutar en familia de un grato momento Lo que estamos viendo hoy en día Nosotros pensamos que es una camioneta para un público joven Probablemente familia de uno a dos niños Que les encanta tener una vida dentro de la ciudad De lunes a viernes Pero que ven el fin de semana Como una oportunidad De poder disfrutar entre amigos Conocer lugares nuevos Y esa es la propuesta que tenemos como marca jabal Bueno, yo los invito Como les decía anteriormente En un rincón del paraíso Los invito a ir a ver nuestros locales Ir a ver el producto Mire, pruébenlo Dense cuenta de lo que les estoy contando Y se van a dar cuenta Que realmente hoy en día Vivir una experiencia de lujo es posible Descubren H2 Y se van a sorprender Vamos a estar ya en tiendas En nuestro local de San Isidro Esquina República de Panamá Con Aramburú En nuestro local de Javier Prado En el centro comercial El Yokey Plaza También estamos en el local De Surco En Cristóbal de Peralta Mil Altura El Puente El Derbi Y también hemos iniciado Con un stand En el centro comercial Lima Plaza Norte En el centro comercial En el centro comercial